Conectamos con Milán. Al otro lado de la pantalla, Toni Damascelli, columnista del Jornale y uno de los periodistas más importantes de Italia. El pasado fin de año coincidió en Dubái con José Mourinho en una serie de conferencias sobre fútbol. El encuentro fue un encuentro amistoso, informal. Nos encontramos en Dubái y estaba con Diego Maradona, con Vise Platini, con Méndez, con Rossell. Damascelli tuvo la oportunidad de hablar con Mourinho, con quien mantiene una buena relación tras su paso por el Inter. Y esto es lo que le dijo el técnico sobre su futuro. Antes de la comida, abrazo y salud. La palabra de José Mourinho era que el tiempo de España por él estaba terminando por razón política. Mourinho confesó en Dubái que su etapa en el Madrid se estaba acabando. Pienso que Mourinho ha entendido que el Madrid vive, puede vivir también sin Mourinho. Y por un ego particular, como el ego de Mourinho, no es una derrota. Es comprendir que la aventura va a terminar. La aventura va a terminar y Damascelli quiso saber los motivos de Mourinho. La mía pregunta fue, la razón es política, política de ambiente, de entorno. Me confirmó la mía pregunta. Tenía una conciencia que el ambiente, el entorno de Madrid, de Real, no aceptaba más un otro año, una otra aventura con él. Un entorno que en el Inter, en cambio, siempre estuvo a su lado, como cuenta el propio Damascelli. Por el Inter, era el dio, dio interno. Era como el Papa de Roma. Fue entrenador, presidente, aficionado, preparador técnico, motivador, hombre de comunicación. Hace todo, todo, por el Inter. Tentó de hacer mismo en Madrid, pero antes de él está el Real Madrid, que por la historia es más importante que el Inter de Milano. Pero hay más. El prestigioso periodista italiano quiso conocer el destino de Mourinho de cara a la próxima temporada. Y le comentó lo siguiente. No era una pregunta, era solo como un sistema. ¿Te gusta la Francia? ¿Te gusta París? Y él me contestó, peut-être. Pe-être está por... puede ser, puede ser, puede ser. Por lo tanto, la conclusión que extrajo Toni Damascelli de su encuentro con José Mourinho, es que la próxima temporada podría llegar a la Liga francesa. En Paris Saint-Germain, porque están condiciones por trabajar, está el dinero, está un proyecto, están jugadores de gran nivel. Yo pienso que sí.